Buenas, en este vídeo enseñaré un huevo de pascua en The Last of Us que hace referencia al juego Jack and Daxter y Uncharted. Para encontrarlo debes jugar en el capítulo Pitbull, en la zona huye de la ciudad. Al poco de avanzar llegarás a la tienda juguete Chuchu y en sus estanterías encontrarás unos juegos de mesa de los juegos mencionados. Gracias por ver el video.